Gloria Camila acudía esta tarde del 10 de enero a Allá son las 8 con la pistola cargada contra Carlota Corredera. Rocío Flores y María Patiño iniciaban una guerra, en la que se terminaba metiendo Carlota Corredera. La presentadora quiso defender a su compañera asegurando que tanto la hija de Antonio David como su tía Gloria Camila debían ubicarse y saber dónde se encuentran. Aparte les aconsejaba a no hablar así de una presentadora y compañera de cadena. Rocío Flores ha aprovechado su paso por el programa de Ana Rosa para responder a todo lo que han dicho sobre ella las dos presentadoras. No tengo nada en contra de ella como persona. No tiene credibilidad porque su función principal como periodista es contrastar la información. En el momento que no lo hace y dice algo que es mentira tengo el derecho a decir que no tiene credibilidad, indicaba en concreto hacia María Patiño. Esta tarde en ya son las 8, Gloria Camila se defendía de las palabras de la gallega. La colaboradora ha salido en defensa de su sobrina, pero también ha querido defenderse ella misma. Ante todo ha querido aclarar que lo que pase entre Rocío Flores y Rocío Carrasco no es asunto suyo. No soy quien para decirle a nadie cómo manejar la situación. Ellas tendrán sus razones. A partir de aquí, Gloria Camila ha querido dirigirse a Carlota Corredera. Respeto a todo el mundo por igual porque considero que nadie es más que nadie. Soy personaje público y creo que todos nos necesitamos para hacer un programa, comenzaba explicando. No sé por qué se dirige a mi Carlota cuando lo único que he dicho de María Patiño es que yo pocas veces voy a coincidir con ellas. Yo jamás he faltado el respeto a nadie. Yo no me he dirigido a ellas con prepotencia ni con ninguna actitud altiva. Se defendía la joven. Yo no me he faltado a nadie. Yo no me he faltado alothy ha to seat en la noche. Yo no me he faltado a nadie.